Una de las principales causas de muerte en el planeta. La COVID-19 se perfila ya como una de las principales causas de muerte en el mundo, aunque solo ha pasado el primer semestre del 2020, según investigadores del Instituto de Evaluación de Métricas y Salud de la Universidad de Washington en Estados Unidos. La pandemia ha matado a más de medio millón de personas y contagiado a 13 millones según la Universidad de Johns Hopkins desde el 9 de enero, cuando se registró el primer fallecimiento en el mundo por esta nueva enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, en su reporte de principales causas de muerte del año pasado, en el planeta las personas fallecieron en primer lugar por cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares, por infecciones de vías respiratorias inferiores, por enfermedad obstructiva crónica, enfermedades diarreicas. En México, los muertos por COVID-19 ya llegaron a los más de 36.000, cifra que rebasó a los fallecidos por homicidios en México. Por lo que el coronavirus ya se perfila entre las 10 principales causas de muerte entre los mexicanos, por debajo de la influenza y por arriba de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e insuficiencia renal. En España, ya hicieron su análisis. Solo los fallecimientos por COVID-19 en la última quincena de marzo representaron el 75% de las defunciones que se registraron en ese mismo periodo el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística Español. Comparando la mortalidad del año 2018, las muertes por COVID-19 en España equivalen a las de los tres principales grupos de mortalidad en su conjunto, enfermedades circulatorias, tumores y enfermedades respiratorias. Informó Rocío López Fonseca.